¿Qué hacemos hoy entonces? Bueno, vamos de viaje. He marcado varios sitios aquí en la guía para ir interesante. Como en las películas, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ir mañana a la estrope de la libertad? Claro. ¿Esto es de entre el par? Sí, claro. ¿Cuál era el museo que decías? El Metropolitán. ¿Qué? Nada.